bueno ella va a ser la segunda vez que va a salir con nosotros en cámaras así que espero esperamos con permiso pues bueno amigos aquí le vamos a hacer la entrega a doña julia lópez así es en las palabritas aquí le voy a hacer la entrega de esta bolsa de víveres de doña julia como pueden ver dice que ya no escucha comentando que ella pues es una madre soltera o nunca tuvo hijos y esposos bueno dicen que ella no tuvo hijos y esposos entonces ella vive aquí recomendada con ellos y bueno nos hicieron llegar más bien este mensaje de que si podían venir a colaborar con ella y aquí estamos y ante todo le agradecemos a Luis Andrés por hacer llegar estas bolsas que ya también ya vamos finalizando en la entrega y no sé si quisieran dar algunas palabras si usted le puede dar por ella de parte de mi a jule si si es que ese viene de parte gracias a dios va que se acuerdan de las personas como ella este de parte de quien es el don Luis Andrés se llama muchacho que envía las ayudas le agradecemos a Luis Andrés Luis Andrés Luis Andrés Luis Andrés a ver quien será, no lo conozco yo con el tiempo nos vamos a conocer entonces si con el tiempo de parte de doña julia mil gracias hoy y dios que los bendiga que se acuerden de personas incapacitadas como ella ojalá que no sea la primera vez que venga más de ellos gracias primeramente dios gracias bueno estas son las palabras que ha dado don Ernesto don Ernesto bueno ahí chicas unas últimas palabras este pues bueno amigos le damos gracias a Luis Andrés que pues él le mandó estas ayudas bendiciones Luis Andrés le mandó estas ayudas bendiciones bueno para personas de escasos recursos ahí Estre pues si amigos este como pueden observar a ella no mucho escucha creo si es otro caso es otro caso se escucha ya quebrada entonces bendiciones a Luis Andrés por hacerle llegar esa pequeña bolsa a ella verdad que ya es algo y pues bendiciones en su trabajo bueno aquí doña pues si como podemos observar verdad en el estado que también se encuentra la otra doñita que estamos visitando en este momento pues yo le agradezco Luis Andrés por ese apoyo incondicional que está haciendo con las personas nosotros tal vez no podemos verdad multiplicárselo pero hay un Dios quien se los multiplique verdad bendiciones en donde se encuentra en su trabajo en su trabajo lo que realiza al diario verdad que Dios los protege en donde se encuentra que Dios los bendiga y gracias bueno eh don Ernesto ay doña Julia pues yo sé que eh no es mucho va pero viene de todo corazón de parte de Luis Andrés y espero que que sirva de algo que le sirva de algo y si este bueno vamos a estar siempre ahí al pendiente de doña Julia como ya escuchamos de que ella es bueno no nunca tuvo niña si esta aquí con usted esta también agradecerle a usted va por aquí este tenerle paciencia por apoyar también ajá por el apoyo que le brindan pues gracias y bendiciones para todos y espero que les guste este video y que compartan y así poder seguir apoyando a más personas bueno gracias y hasta la próxima pues eh bueno amigos eh los invitamos a que se suscriban eh para que nos apoyen a nosotros va el comando oficial y para que eh